Buenas tardes, les saluda Don José de la Borda, en Tasco de Alarcón, en el mes de mayo, los vientos se ponen a favor para volar papalotes, o cometas, o palomitas. Los villos, los padres y los abuelos se reúnen para poder volar su papalote en las terrazas de Tasco de Alarcón. Estamos seguros que en esta cuarentena puedes volar tu cometa, no importa si no eres de Tasco. Compartimos esta bella tradición contigo. Observemos. Empecé a elevar a los 7 o 6 años. Me gusta elevar, lo que más me gusta elevar es el aire, porque hace mucho tiempo. Los papalotes los hace mi abuelito, él me va enseñando a hacerlos, y se necesita papel china, varios pliegos de papel china, tijeras, racistol, varillas, y ya ahí se van haciendo los papalotes. ¡Gracias! 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 Espero que se divierta mucho elevando y quédense en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!